Jaque Jaque mate ¿Te gané? ¿Te das cuenta? Ninguno de tus trucos es nuevo para mí Me confié demasiado y perdí Muy bien Muy bien Ganaste ¿Qué es lo que quieres? Lo único que voy a pedirte Es la verdad La verdad Dime Esteban Tú mataste a Luciano No fui yo Yo no tuve nada que ver con la muerte de Luciano Buenas noches Esteban Ah que mate Perdí Dios mío ¿Qué habría pasado si Esteban hubiera ganado? Habría estado dispuesta a pagar mi apuesta A pasar una noche con él No lo puedo negar Mi pasión de mujer me hizo estremecer Al pensar Que podría estar entre los brazos de Esteban otra vez Sentir su calor Sus caricias recorriendo mi cuerpo Sus labios tibios sobre mi piel Pero debo controlar mis instintos No Yo regresé para recuperar a mis hijos Y buscar justicia No puedo ceder a mis deseos No puedo Aunque tenga que ocultar mi instinto de mujer Quería tener una noche contigo María Volver a tenerte entre mis brazos Te deseo Te deseo como nunca he deseado a nadie Te amo María Y este amor que siento va más allá de la pasión De los instintos Nunca he sentido por ninguna mujer lo que he sentido por ti María María Eres la mujer que nació para mí Porque el destino tuvo que separarte de mi lado ¿Por qué?